Legisladoras, activistas y decenas de organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Argentina, un país en el que alrededor de 500.000 mujeres interrumpen su embarazo cada año. La iniciativa de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo fue firmada por 38 diputadas de diferentes partidos políticos y 350 organizaciones sociales que respaldaron el trabajo realizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En los alrededores del Congreso deambularon cientos de hombres y mujeres que mostraban en su cuello el pañuelo verde que simboliza la campaña por la despenalización del aborto. Esta es, además, una de las demandas de Ni Una Menos, el movimiento que aglutinó el reclamo por la violencia machista en el país sudamericano. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!